Odio cuando en la cama todo me da vueltas Y antes de cerrar los ojos pienso que estás muerta Me juro que nunca más creeré a otra perra Mientras en la utopía mi desencanto se encierra Dándome a la fuga de esta sala de espera Mi corazón se arruga, mis fuerzas ya están viejas Las calles cada vez más podridas Máscaras y egocentrismo van de leones y son hormigas Solo es otro día más con dolor de barrida Te aseguro que acabaré yéndome muy lejos No soportaré esto mucho más tiempo Por el momento dejo que este desahogo Alarde mi esperanza de vida por si las moscas Soy un misántropo altruista, se me nota Me hice una armadura con todas las mañanas rotas Un oyente esquizofrénico está invitándome a copas Tengo un plan que no sé si saldrá bien Pero al menos lo intentaré y tengo fe en él Los recuerdos se pelean por un sitio en mi cabeza Y trato a mis seres queridos con injustas pereza Soy un nostálgico con un pasado que apenas merece la pena Tantas contradicciones me envenenan Cuando pretender calor es como buscar sombras en el sol Si sin avisar se marchó y ni pidió perdón De salir del camino fácil y no me arrepiento Se acabará recompensando cada instante de sufrimiento Si, claro Mejor que nada te cuestiones Donde las hormigas se creen leones Que triste Las hormigas se creen leones Pero lo que su ignorancia diga me la come No saben lo que me la come No seré yo quien aguante la sobredosis de circo Seré más consecuente con aquello que critico Un día todo pareció casi bonito Pero crecí y me recetaron colecciones de antidepresivos Pero el psiquiatra me deprimía aún más Que la injusticia mundial y la chica que no me sabe amar Me di cuenta de que apenas algo real Y codeando las mentiras mucho me iría mal Pero no sucumbía a la mediocridad y aquí estoy A uno le regalan un avión, yo diseño mi convoy Siempre me acordaré de los olvidados Siempre No seré el mono de feria de desalmados forrados Me abrazo al viento y paso de castillos en el aire Habrá un día en que un huracán todo lo cambie Como Mario te quiero porque tu boca grita rebeldía Y esta no se vende, esta boca es mía Amor, revolución y música, todo cuanto querría Si mañana me voy me iré orgulloso de mí Tengo heridas incurables pero siento que vencí La vida es demasiado corta para pasársela fingiendo No seré otro robot, la falta de dignidad me da miedo Seguimos solos en medio del misterio infinito Pienso en la inmensidad y confuso me excito Somos ridículo polvo y algunos aún se creen mitos Puede que este insomnio me lleve a la solución O que acabe por dormir a la cafeína de mi ilusión El sol sale y recuerdo cuando éramos chavales Tengo millones de burbujas pero días son casi iguales Ojalá que mis pasos encuentren tierra firme O si no estas arenas movedizas me verán rendirme Estoy cansado de trasnochar lejos de ti Quiero que durmamos juntos y al fin sentir Que merece la pena soportar según que cosas Que sin mierda no las vería tan tan hermosas Con el mono de pureza en medio de la urbe puerca Hoy veo sereno puertas abiertas que he colocado creí cerradas Y tú donde estabas pensé que no volverías No seré tan negativo si de la tristeza saco alegrías Será mi declaración de amor más sincera Por ti esperaría media vida entera No quisiera ponerme cursi Pero quiero hacerte correr antes que correr con un fusil Pablo Hasél Solo es en medio del misterio infinito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!